Después de varios días de ausencia a EGG, Rafael Cardoso regresó al programa para explicar a su equipo y al tribunal los verdaderos motivos por el cual no se presentó en el reality. Pese a la sanción contra los combatientes, el ex capitán se someterá a una ronda de preguntas. El conductor de la competencia se mostró contento por el reingreso de Rafael y la expareja de Yasmin Pinedo, quien se ausentó del programa por estar mal de salud. El equipo de los combatientes no dudó en darles la bienvenida a pocas semanas de la gran final de temporada y ganar el bloque más de la placa especial. Los combatientes ya estamos completos, regresó Gino Acereto, regresó Rafael Cardoso, quien más adelante tendrá una conversación muy seria con el tribunal. ¿Qué pasará? Eso lo veremos más adelante, explicó el defensor de los combatientes tras la reincorporación del competidor histórico del programa. Por otro lado, Joana Sanmiguel mencionó que la producción dará la elección de los capitanes de los ambos bandos, tras varias semanas sin tener un líder en cada equipo. Las competencias continuaron de lo más normal y sin ningún inconveniente, Alejandra Belgorria terminó dando la victoria inicial a los combatientes.